Esas patojas ni que durmiendo buena Pero ahorita la voy a recibir, le voy a cortar su dulce Para que ven, cuando venga Y va a ver esas patojas Cagona que yo no sé que Puchica andaba pensando en lo que perdió el pisto ¿Cómo piensa que yo no voy a andar creyendo Ese cuantito que perdió el pisto? A ver si no con el traído se ha deberido Y hoy me anda diciendo Que yo piensa que yo la voy a cuchuchar Puntito no me cuchuchando nada Al novio le ha venido a dar el pisto Que el otro aguambado, su hermano, le dio Pero ahorita lo voy a recibir Voy a cortar este su dulce Para que venga a probarlo Hasta miel le voy a echar Pero es que esa patoja no me conoce todavía ¿Quién soy yo? Antes mi mamá cuando Nosotros perdíamos 50 centavos Esto es poco Comparado a lo que mi mamá nos hacía Pero ahorita va a ver No creer su cuento De que, dice que perdió el pisto Como que si no sé yo Las patojas de hoy en día que solo maña Pero ahorita va a ver Ya voy a ver ¿Te veis? Y solo en la cara la voy a dar Para que se avive Todo el tiempo va a andar Ya también Tienes que meter ahí La cara la voy a dar para que se avive Hombre No que durmiendo iba No puedo creer yo eso ¿Qué voy a hacer? Mi mamá no me desmontió Me colgó Yo no quiero que me pegue Si no, ella me va a matar Puro Chicotazo Luego yo voy a decidir Yo me voy a matar solita Que ella no me mate a mí Yo sola me voy a morir Aquí va a llegar mi vida Aquí me voy a tirar Porque no quiero que mi mamá me pegue Mejor aquí va a terminar mi vida Porque ella no me mate a mí Cuanto tanto sufrimiento Porque desde chiquita me ha pegado Todo mi cuerpo Y el tomura O sea de tanto pegarme Con barejones Con iscanal Con lazos Mejor aquí va a llegar mi vida Mejor lo tiro Porque si se va conmigo Aquí ha llegado mi vida final De pronto voy a estar Con mi papito Allá en el cielo Porque mi papá no tuvo buena vida Con mi mamá Mi mamá es muy drama Que voy a estar Que voy a morir en paz Voy a morir Que va a estar mi vida final Mi destino final Mi destina Que digo Aquí me voy a ir a visitar A mi papá Y ahí en el cielo En el cielo Me voy a ir junto a él Hay que ir a ir a tocar las campanas De San Pedro Yo voy a ser su angelita Voy a ir a tocarle sus campanas Allá con mi papá Mi mamá es muy enojada Mi mamá es muy enojada Ella se va a ir al infierno Yo le voy a decir A mi papá Que se lo lleve Al infierno Ahí debe estar mi mamá Porque es muy enojada Porque sería más desnueve De mi vida Si hubiera estado viva Puto mi mamá No me va a dejar Ni injustarme Mi mamá es muy brava Que llegó a mi vida Caite más dinero Ya casi hiciste el Ya pasó ya Ya así se coge ¿Cómo se apagó? Mamá, ¿así se hace bien? Sí, mi hijo, ¿será que nunca has aprendido vos a ser un ayote? Mira, tu hermana Sonsa no ha venido. Ya se pasó más de los 10 minutos que le di y no ha venido. Y a mí sí me reaña que yo llevo tarde. Pero ojalá. Y porque aquí está su... Mamá, mamá, mire. Sí, hombre, ¿será que nunca has visto una pepita de ayote? Bien, mamá. ¿Entonces qué preguntás? Mamá, este está bueno que lo hacemos en comal y comerlo con limón. Sí, está bueno que lo hagamos en comal. Sí. En el comal se dice... ¿Comal o cormal? Tu hermana no viene, mijo. ¿Qué quiere que yo haga? Yo le voy a traer maíz. Si no me conoces así. Mire, una cosa yo le voy a decir. A mí yo cuando yo salgo, cuando llego tarde, usted me reaña. Mire, mi hermano, ¿a dónde fue? Es que no miras que dice que perdió el pisto, pues. A ver, mamá, ¿qué está haciendo usted? ¿Será que tiene novio y vos no me querés decir? Yo no sé. No sé. ¿Por qué te trabas tanto? Porque no sé. Mira, tu hermana no viene. Mamá, ¿qué quiere que yo haga? Y no me contestes así porque tú chipoteas de cara. Te voy a dar, vas a ver. No. Es igual que tu hermana, ¿te estás poniendo? ¿Malcriado? ¿Será que bonito te miras así o qué? No, mejor hacer leña. Ah, vamos a buscar a tu hermana. Es que... Mamá. ¿Por qué? ¿Será que no miras? ¿O qué? Papusica, pues. Ay, no. Vamos a buscar a tu hermana. Es mejor que tu aguampadita a tu hermana. No se apura. Allá la voy a encontrar. ¡Purate, hombre! ¡Purate! ¿Será que eso te mandé yo? ¡Purate! ¿Qué te estoy diciendo? Tu hermana no viene. ¿Por qué con el traigo va a estar? A vender pan. Te voy a mandar, ¿verdad? ¿Por qué haces que quita el todo que te gané a un de caer? ¡Purate! 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 Es que los tres voy a encontrarlo en mi huevo. ¡Qué puta! Ya voy a trabar, ya voy a encontrar nada. ¡Ay, una araña! No te pagues todo el que te va a matar a los que ni agarrando el cangrejo hoy. ¡Qué puta! ¿Qué será ese hijo de un? No te pagues todo el que te va a matar a los que ni agarrando el cárido de los que le dan a los que le dan a los que nosan? ¡Muy bien! ¡Puede! 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 ¡Ah! ¡Tarciado parece eso! ¡Qué guateradita, hombre! ¡Nadie aquí! Y toda esta mujer por ahí, caminita. Una la voy a echar. Como sin que esto al lunes en la vida. ¡Ah! ¡Toma! ¡Ajulio! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué me ayuda?! ¡Mirá! ¡Un balinceña, vamos a ver quién quiere! ¡Ajulio! ¡Mamá! ¡Pure que venga! ¡Mamá! ¡Pure que venga! ¿Y qué es eso? ¡Mamá, mi hermana! ¡Mamá, mi hermana! ¡Mamá, mi hermana! ¿Pero se desmayó o qué? No, venía rodando el río, doña. Venía rodando, yo la encontré ahí. Estaba pescando. ¡Tú la mataste, verdad! ¡Tú la mataste! ¡Decíame la verdad! ¡Tú la mataste! ¡Tú la mataste! No, doña, no, doña. Venía rodando el río, no la agarre contra mí porque ahora eso es que la traje para acá. ¿Qué le hicieron? ¡Tú la violaste! ¡Mamá! ¡Preguntale qué país es! Si quieres revísenla, revísenla esas cosas. Están violadas. Venía rodando. ¡Mamá, pregúntale qué país es! ¡Mamá, pregúntale qué país es! Revísenle sus cosas. Pero venía rodando. ¡Cáguese de ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Pregúntale qué país es mejor! ¡Cállate! Mi hermana se mató porque usted como nos maltrata. Ese fue su culpa, ¿ya vio? Pero yo no le hice nada. Yo no le hice nada. Usted le pegó antes de venir. Le pegó antes de irse. ¿Se acuerda? Hasta a mí me pegó también. ¡Ay, Dios mío! ¡Perdóname! Ahorita si le pide perdón por lo que le había hecho, no. ¿Es decir que es tu mamá entonces? ¡Sí, es mi mamá! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, pero, pero, doña, doña, no llores, hombre! ¡Sí! ¡Ven el lado positivo, hombre! ¿Por qué no voy a llorar si todos los días nos pega a nosotros dos? ¡No, sí, sí! ¡Mijo, mira! ¡Aquí está la ley para matarse! ¡No la matarse! ¡A la casa se la va a meter, va a ver, doña, que yo soy la ley judicial! ¡Va a ver, pues! ¡Aquí está, mamá! ¡Mija, no! ¡Y bátenla ahí! ¡Ahora, ahora! ¡Yo la veo aquí! ¡Muy bien! ¡Apúrese, doña, hombre!